Tom Hanks ha elegido su particular top 3 de películas que ha hecho a lo largo de su carrera cinematográfica entre las que hay una sorpresa. De su elenco de film se cae de los puestos de honor una de las grandes de la cinematografía. Se trata de Forrest Gump, y ha causado sorpresa por la decisión que tomó en su día el propio actor con esta película. Porque Hanks pagó de su propio bolsillo el rodaje de escenas de Forrest Gump, incluido su famoso viaje alrededor de Estados Unidos, ya que los estudios de Paramount no confiaban en la rentabilidad del proyecto. Y él tomó aquella decisión drástica que al fina y la postre le llevaron al éxito. Pero el actor norteamericano ha sido sincero ya que con motivo del estreno de Finch en Apple TV y más, en el podcast de Bill Simmons lo han entrevistado para hablar de su nueva película, de su larga carrera, del béisbol y de la actualidad deportiva. Y Bill Simmons ha aprovechado para preguntar a Hanks por sus películas de Tom Hanks favoritas. No lo haré según cómo salió cada película dijo, sino por mi experiencia personal mientras las hacía, indicó en modo advertencia el actor. Estas fueron las tres elecciones de Tom Hanks, su primera elección fue Ellas dan el golpe, 1992, porque pudo jugar al béisbol durante todo el verano. Un gran verano que, dice, pudo disfrutar con toda su familia. La segunda fue Nófrago, 2000. Era la película de un hombre aislado en una isla desierta, es uno de sus títulos favoritos pero no por su amistad con el señor Wilson ni porque sea una película top, sino por la aventura que fue el rodaje en Fiji, que terminó siendo también unas extensas vacaciones con su familia. La tercera, el atlas de las nubes que a pesar de ser un infame fracaso en taquilla y el objetivo de despiadadas burlas, ha acabado convirtiéndose en un título de culto. Para algunos se trata incluso de la mejor película de las hermanas Wachowski y Forrest Gump. Tom Hanks tiene claro que no puede compararse viajar filmando por Estados Unidos con una isla desierta en Fiji y ni el béisbol de ellas dan el golpe con pasarse una película corriendo.